Música Una de las áreas con mayor diversidad de fauna y flora presentes en Colombia se encuentran en los departamentos del Cauca y Putumayo, el pie de monte andino-amazónico. Allí, donde se une la cordillera de los Andes y la cuenca amazónica, ha despertado un gran interés por la investigación biológica y se ha convertido en un reto de conservación sostenible a nivel nacional. En esta región surgen Guardianes del Conocimiento Botánico, una iniciativa que se desarrolla en el marco de la Alianza Interinstitucional Natural Amazonas. La meta de este proyecto es vincular a las comunidades en una serie de expediciones botánicas para reconocer su territorio y las especies de flora que se encuentran en su región. En articulación con los saberes tradicionales sobre los usos y el aprovechamiento de las plantas nativas colectadas, generando arraigo por la riqueza biológica, empoderamiento de su territorio y fortalecimiento cultural. Las salidas de campo colectivas e individuales permiten desarrollar diferentes actividades, como la identificación de tipos de cobertura vegetal, recolección de muestras vegetales con frutos y flores, toma de datos biológicos, prensado, secado, montaje de material, almacenamiento, digitalización de la información y etiquetado del material vegetal. Tanto en áreas boscosas que se mantienen intactas con características ecológicas y ecosistemáticas de gran importancia, así como aquellos transformados por actividades humanas que requieren mayor atención en términos de conservación. Las plantas del pie de monte andino amazónico son usadas de diferentes maneras, ya sea como fuente de alimento, medicinal, cultural y tradicional por las comunidades, pero también cumplen con una función vital en un paisaje o ecosistema, como en el mantenimiento del recurso hídrico y las indioses con especies de fauna, sin dejar de lado su contribución con la belleza paisajística de la región. Por tanto, documentar este conocimiento es de gran importancia desde el nivel local hasta la toma de decisiones por parte de las autoridades ambientales. Este ejercicio representa un reto participativo, demostrando que la identificación de las especies de flora es una herramienta vital en los procesos de ordenamiento, zonificación, aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales, que articula a las instituciones, la comunidad y las asociaciones involucradas. Desde la identificación de especies potenciales para el mantenimiento de la cobertura vegetal y las cuencas hídricas y el aprovechamiento de las mismas de manera sostenible, hasta el conocimiento de especies endémicas y amenazadas que se distribuyen en la región. Se generan espacios de concienciación donde la comunidad ve al bosque como un ser más al que hay que proteger. No solo por lo que éste le pueda brindar, sino porque su persistencia también depende del uso y cuidado que se le dé. Ahora los habitantes de este territorio son guardianes de la biodiversidad. Natura Amazonas, conservamos y protegemos la vida.